¿Qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Espacio en la web en donde le presentamos cada día los temas más sobresalientes para Catamarca. Niegan aumento de la luz. Desde el ente regulador de servicios y otras concesiones, negaron que existe un inminente incremento en la tarifa de energía eléctrica, ya que no se ha tratado el tema oficialmente. La empresa sostiene que los precios permanecen fijos desde el año 2002 para usuarios residenciales. Indagación a Menéndez. El juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno, citará en los próximos días a indagatoria al exjefe del III Cuerpo del Ejército Luciano, Benjamín Menéndez, recientemente condenado a prisión perpetua por presunto secuestro y asesinato de los hermanos San Francisco y Griselda Ponce y del sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos. Informe especial de Catamarca S Noticia. Desmiente despidos masivos. El intendente de Valleviejo, Gustavo Roque Jalile, disipó ante Catamarca S Noticia los rumores de despidos en el municipio, asegurando que de ninguna manera habrá despidos masivos. Además, indicó que el jueves próximo se liquidará el aguinaldo.